bienvenidos a su canal haciendo herrería guasimo hoy en este video les voy a enseñar una ventana una ventana mostrador la quieren para un negocio o una refaccionaria si les gusta el video denle para arriba haciendo herrería guasimo bienvenidos ok parientes esta ventana tiene unos 50 de largo por un metro de alto esta ventana la quiere dividida en dos de 50 una hoja va a abrir hacia arriba y la otra va a abrir hacia abajo la de abajo va a quedar como mostrador porque la quieren para atender a los clientes donde van a poner las refacciones que quiera la ciudadanía ok si les gusta el video denle para arriba haciendo herrería guasimo continuamos aquí parientes ya tenemos nuestra estructura este es un PTR es un tubular de 1 a 1 cuarto ok es un tubular de 1 a 1 cuarto no es PTR el PTR es el reforzado el negro este es un tubular de 1 a 1 cuarto aquí ya tenemos nuestra estructura entonces aquí a la mitad vamos a poner una hoja para acá y una hoja para acá se va a dividir en dos hojas les había comentado para que para que abra una para abajo y otra para arriba este para que sirva el mostrador parientes ok pongan atención vamos a empezar a hacer las hojas las hojas cada una mide 1.43 y medio por 46 ok aquí parientito ya tenemos nuestras hojas se fijan esta es la que vamos a dejar para la de abajo como tocador como mostrador esta y esta es la que va a subir entonces ahorita nos la vamos a ingeniar ahorita nos la vamos a ingeniar aquí para que quede esta aquí paradita le vamos a poner primeramente la duela doble es cuando es la doble aquí y le vamos a hacer una una pequeña ranurita aquí y le vamos a atravesar una solera hacia adentro para que enganche ya no se meníe para no dejarle aquí este otro fierro más más feo ok porque esta tiene que quedar bien segura para que no se abra porque es una refaccionaria de de muchas piezas muy valiosas de camiones ok ok parientito a este yo se lo diseñé es un invento mío este de cuenta que va a trancar aquí ok ya le pusimos la duela doble esto le va a servir como como mostrador al al a la refaccionaria ok y por la parte de atrás ya le pusimos un refuerzo por abajo miren ahorita se los voy a mostrar para que vean como se atora como queda ok ya también pintadito se los voy a mostrar parientes para que vean como quedó ahorita se los voy a mostrar fíjense entonces abrimos y ahí quedó ahí queda nuestra nuestra pieza parada recuerden que va a parar esta esta hoja va como mesa y esto es lo que les digo miren aquí atrancó es una solera de una pulgada por un octavo pero le hice aquí una tranca para que se nos trabe fíjense ok ya pintadita ya pintadita y mostradita se los voy a a subir bien para que lo vean ya pintada esta hoja también igual va parada pero esta es la parte de arriba y esta es la parte de abajo ok ahorita nos vamos a hacer un diseño a esto para que quede así también igual parada arriba ok parientes esta es algo que le hicimos son dos si se fijan son dos eslabones de cadena tuvimos que soldar para más o menos presentar como que va a quedar la hoja la de arriba y le pusimos le soldamos a un eslabón un redondo de media que es el que va ya atrapado aquí aquí hay cuenta que este va a ser juego para que no no nos estorbe cuando cierre y aquí le vamos a poner una solera una solera con un tubito cuando entre nuestro redondo para que no nos estorbe al cerrar la ventana ahí quedó parientes ahí quedó con un tubito Gracias.